Este corazón ardiente, lleno de emociones Está pidiendo una tregua a tantas sensaciones Mi camino solitario me cura y me invita a pensar Que solo en compañía en la calle quiero estar Ay, nada más Gente valiente que ríe, música y alegría Apaga la televisión, olvida ese sin sabor No te dejes engañar la única dificultad Está en tu mente Vete a la calle y verás Que aventuras nuevas siempre podrás encontrar En la calle, algo bueno va a pasar Vente pa' la calle y tu cuerpo va a vibrar En mi calle, niñas lindas al pasar Haga frío o calor, esta calle si tiene sabor Ay, prende ese motor Saca tu tambor, ritmo embriagador Juego abrazador, calle de pasión Saca tu tambor, ritmo embriagador Juego abrazador, ponle tu sazón Juego abrazador, calle de pasión En la calle, si estás triste o tienes miedo Ven, conmigo yo te alegro Vete pa' la calle, si caminas yo te sigo Si te cansas yo te alivio En la calle, en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Vete pa' la calle, gente que va y viene Ríen, bailan y gozan En la calle Y se enamoran Yo te invito a la calle del amor Vente conmigo Sí 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 Siente la buena energía, aire fresco y fantasía Saca tu tambor, deja ven conmigo pa' la calle No pares de bailar en medio de esta gran ciudad Madrid Aquí tienes la respuesta A tu soledad Saca tu tambor, deja ven conmigo pa' la calle Dale cuerda al corazón Vive el momento Vive el momento Este corazón ardiente Lleno de emociones Está pidiendo una tregua A tantas sensaciones Mi camino solitario Mi camino solitario Me cura Está en tu mente Está en tu mente Vente a la calle y verás Que aventuras nuevas Siempre podrás encontrar En la calle Algo bueno va a pasar Vente pa' la calle Y tu cuerpo va a vibrar En mi calle Niñas lindas al pasar Haga frío o calor Esta calle si tiene sabor Ay, prende ese motor Saca tu tambor Ritmo embriagador Juego abrazador Calle de pasión Saca tu tambor Ritmo embriagador Juego abrazador Ponga en tu sazón Esta es la calle del amor En la calle Si estás triste o tienes miedo Ven conmigo yo te alegro Ven para la calle Si caminas yo te sigo Si te cansas yo te alivio En la calle En la calle codo a codo Somos mucho más que dos Gente pa' la calle Gente que va y viene Ríen, bailan y gozan En la calle En la calle codo a 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 codo Gracias por ver el video.